Amigos de este canal, bienvenidos a una fuente confiable de la Palabra de Dios. Una fuente confiable de la Palabra de Dios es la Biblia, revelada por su autor, el Espíritu Santo. Porque para tener una cama de comprensión de la Biblia, es necesario que el Espíritu Santo esté en el asunto, dándonos revelaciones sobre su Palabra. Vamos a hablar hoy del año 2022, este año que acaba de empezar. ¿Viene un gran avivamiento en el mundo cristiano? Muchas personas afirman que durante el año 2022 habrá un gran avivamiento entre los cristianos. El Señor Jesucristo le envió siete cartas a siete iglesias que existían en esa época en Asia. Y muchos afirman que esas siete cartas corresponden a diferentes periodos históricos. Que la primera iglesia, la de Éfeso, es la iglesia que existió desde el año 33 después de Cristo hasta el año 64. Y que luego la iglesia de Esmirna es la que existió desde el año 64 hasta el 313 y así sucesivamente. Llegan hasta la última, que es la Odisea. Y dicen que esa iglesia es la actual, la existente a partir del año 1900. Ahora, ¿eso será cierto? Analicemos los mensajes que da Jesucristo en esas iglesias, a esas iglesias. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, le dice al que venciere, primero le dice que se arrepienta, ¿verdad? Que se arrepienta. Y que al que venciere, le hará de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y a la iglesia de Esmirna, le dice que al que venciere, no sufrirá daño en la segunda muerte. Entonces quiere decir que nosotros no vamos a comer del árbol de la vida, que está en el medio del paraíso de Dios, porque ese mensaje es para Éfeso. Y quiere decir que todos nosotros sufriremos daño en la segunda muerte. Eso contradice la palabra de Dios. Entonces, esas fechas, esas fechas no están escritas en la palabra de Dios. Esos periodos históricos no están escritos en la palabra de Dios. Eso es palabra de hombre. Esos son doctrinas de hombre, ¿verdad? Eso contradice la palabra de Dios. Contradice. Vamos a basarnos entonces en lo que sí está escrito. A esas siete iglesias, el Señor le da mensajes diferentes, porque cada iglesia es diferente a la otra. No todas las iglesias son iguales. No todos los creyentes son iguales. Porque estos siete mensajes son siete mensajes para todas las iglesias de toda la historia del cristianismo y para todos los creyentes que han existido y que existen actualmente. Entonces, a todas las iglesias, el Señor le dice, al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere, siete veces porque son siete iglesias. Entonces, a la de Éfeso le dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, ese mensaje de al que venciere indica que viene una prueba, que viene una lucha, que viene una confrontación, que viene una situación en la cual Él nos pide que salgamos vencedores. Esa lucha que Él nos anuncia es la gran tribulación. Es la gran prueba, porque cuando le dice a la iglesia de Filadelfia, que es un mensaje para todas las iglesias, le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Entonces, a la iglesia de Pérgamo, después de decirle que se arrepienta, le dice, al que venciere, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino a quien se le da a conocer, el que lo recibe. Es un misterio, ¿verdad? ¿Quién nos puede revelar ese misterio? ¿Cuál es ese nombre? La misma Biblia, si el Espíritu Santo nos concede revelárnosla, ¿verdad? A la de Teatira, después de decirle que se arrepiente y que va a pasar gran tribulación, le dice que hay mucha gente ahí, sin embargo, ahí hay gente que no ha manchado sus vestiduras, ¿verdad? Y al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y le daré las tres de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A todas las iglesias les dice esa frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que todos estos mensajes es para todas las iglesias, para todos los creyentes de todas las épocas, especialmente para nosotros que estamos vivos, ¿verdad? A la de Sardis le dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no aborraré su nombre del libro de la vida. A la iglesia de Filadelfia le dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Y le dice, ¿verdad? A la de Filadelfia, al que venciere yo lo haré templo, columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él mi nombre y el nombre de mi Dios. Y a la iglesia de Filadelfia, de la odisea, la de Filadelfia la que acabo de nombrar, a la odisea, después de decirle que te arrepientas, arrepienta y te vomitaré de mi boca, le dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre, con mi Padre. Entonces, eso es lo que nos va a anunciar la palabra de Dios. Una vida victoriosa con Cristo, con Cristo en los cielos, ¿verdad? Que viene, nos anuncia que viene un juicio. El apóstol y profeta Pedro nos dicen que el juicio empezará por casa. Y el profeta y apóstol Pablo nos dicen que el Señor enviará un poder engañoso para que a todos aquellos que no creyeron en la verdad crean la mentira. Entonces, lo que nos viene es un poder engañoso. Lo que nos viene son falsos cristos, que eran prodigios y milagros. Es hora de arrepentirnos y buscar más a Dios. Entonces, un gran avivamiento no está anunciado en la palabra de Dios, pero sí está ocurriendo un avivamiento a nivel personal. se oyen miles y miles de testimonios, ¿verdad? De personas que testifican, que dicen, ¿eh? Hace un año perdí mi trabajo. Y sin embargo, Dios me ha sustentado a mi familia de manera milagrosa durante todo este año. Otros dicen, tengo seis meses que perdí mi trabajo y Dios nos ha sustentado siempre de enviar a alguien que nos trae comida. Porque las congregaciones, la iglesia, las personas, ante esta situación, están buscando a Dios. Entonces, hay un avivamiento a nivel personal, a nivel personal. Y la gente, las personas, están viendo y estamos viendo el poder de Dios para sustentarnos y para protegernos. Recordemos que Daniel lo lanzaron al foso de los leones y los leones no le pudieron hacer daño. Lo metieron en el horno de fuego y las llamas no lo quemaron. Los israelitas pisaron el fondo del mar y no les cayó agua del mar de ninguna manera. Pasaron a salvo allá. Nuestro Dios es el Todopoderoso que te sustentará a ti y me sustentará a mí. Confiemos en Él que Él nos guardará y nos protegerá. Porque estas promesas, estas promesas hermosas, Él las cumplirá. Porque Él siempre cumple su palabra. En este canal hablamos de las cosas de Dios. Si a ti te gusta oír hablar de las cosas de Dios, suscríbete a este canal y activa la campanita para cuando suba un nuevo video tú seas notificado. Y si te ha gustado este video, te agradezco que le des like.